¿De un cable que me dice? ¿Tipo C? Pues C, no, mentira. ¿Cuánto es el tipo C? Ah, el micro. 5 a 6 mil pesos. Este, este, a 12. A 12? No, no me daño tan rápido. Y esta acá ya es a 14. No, 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 no sé. ¿En este o en este? Pero todos salen de buena calidad. ¿Por qué? ¿Una bolsita o agua así? No, así. 38 huesita. Muchas gracias. Con gusto.